Sí, nosotros somos los principales amortiguadores, digamos, en cada cabecera departamental. Los gobernadores son los que reciben el día a día, los intendentes también, para escuchar la problemática, tratar de resolver. Somos brazos ejecutores del presidente de la República. Y esa llegada en terreno creo que nos corresponde a nosotros con los intendentes. Y eso estamos tratando de que la presencia del Estado no solo sea un discurso, que la presencia del Estado, que la gente sienta, que el pequeño productor, que la ciudadanía, que la gente sienta la presencia. Ese empujón que necesitan a veces mucha gente trabajadora en el departamento del Guairá para salir adelante, para poder sobrellevar a sus familias, ¿verdad? Es muy importante para nosotros. Y hoy, con un canal abierto con el presidente de la República, realmente destacar su apertura, sus ganas de planificación, sus ganas de realmente hacer bien las cosas. Y, por sobre todo, tiene una visión importante que nos ayuda a nosotros a poder llegar a las personas, ¿verdad? Estamos haciendo una política diferente, una política donde el bien común se pueda traspasar al ciudadano, ¿verdad? El beneficio común pueda llegar a cada ciudadano en cada departamento. Así que, yo creo que esa apertura del presidente nos da las ganas y también nos da la convicción de ir trabajando para poder llegar y que ese bien común realmente se note en los ciudadanos. Asimismo, Pablo, aparte de llegar al 5% anteriormente, hoy va a llegar al 100%. Y en la totalidad de días, antes solamente del promedio que llegaban, eran 60 días desde el inicio del ciclo escolar. Eso también es importante destacar. Y esos 330 millones de dólares se pasan en un detalle que equivalen a casi un millón de niños, ¿verdad? 402 mil familias del Paraguay van a recibir eso, ¿verdad? Es un ahorro también para las 402 mil familias de casi 38 mil guaraníes por día. Equivale semanalmente a casi 200 mil guaraníes, ¿verdad? Eso equivale también a un ahorro por hijo de 800 mil guaraníes mensuales y anuales equivalen casi 7 millones de guaraníes que esa familia se va a ahorrar en este programa, ¿verdad? No solamente también está el ahorro de esas familias, sino que también está el dinamismo de la economía de los pequeños y medianos productores de cada departamento, ¿verdad? Se va a comprar de los pequeños y medianos productores. Ya se está trabajando. Acuérdense que nosotros los gobernadores recibimos maquinarias de Itaipú Binacional gracias a la gestión del presidente de la República. Eso también ayudó muchísimo a poder entrar a arar nuestras tierras para ya tener resultados con este proyecto, ¿verdad? Tener productos frutihortícolas que todas las empresas puedan también comprar de cada departamento y eso va a ayudar muchísimo a tener un dinamismo en la parte de la economía. Y sumarle otra vez a eso, no solamente la compra de frutihortícolas, sino que la mano de obra, las cocineras, las limpiadoras que se va a contratar. A mí, en mi caso particular, en el departamento del Guairá, se va a contratar 1.300 entre cocineras, auxiliares y limpiadoras, ¿verdad? Eso también va a ayudar a un dinamismo dentro de la economía del departamento del Guairá. Y bueno, yo creo que si todos ponemos nuestro granito de arena, intendentes, diputados, concejales, van a ayudar muchísimo a que realmente ese trabajo en equipo que siempre el presidente de la República nos dice en todas nuestras reuniones, se pueda concretar al beneficio de la ciudadanía. Nosotros estamos convencidos de que vamos a cuidar a nuestros niños y que también vamos a mover muchísimo la economía en cada departamento. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FECOPROD, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro, Chacomer Automotores, Classic Motos, Lacteos Lactolanda.